Hola, buen día. Yo soy Ana Tizcareño Ramírez y soy investigadora del Colegio de Postgraduados Campus Córdoba. Colaboro en la maestría de Paisaje y Turismo Rural. Actualmente estoy adscrita a la línea 1 RENAPTUAS, Recursos Naturales con Potencial Turístico. Mi formación es en educación. Mi maestría fue en educación y actualmente estoy en un proceso formativo de educación también. De ahí que mi interés sea la educación ambiental. Creo que es muy importante generar o promover una conciencia para el cuidado del medio ambiente. Ese es mi línea de trabajo. Te invitamos a ser parte de esta gran comunidad.